Asimismo, como usted ya manifestó el día de la fecha, tenemos conocimiento a través de transeúntes que pasaron por el lugar de que un vehículo se estaría incendiando en esta zona. Inmediatamente nos trasladamos a la patrullera. Una vez en el lugar, pudimos corroborar, se trataba de un automóvil de la marca Fiat, tipo 1.000 de color gris con chapa brasileña, que en su interior estaba repleto de cigarrillos de la marca Uxom. Bueno, y los propietarios o los que ocupaban el vehículo no se encuentran por acá. Hasta el momento no se encuentran, tampoco se presentaron a la comisaría y tampoco comunicaron por otros medios ninguna novedad. Ahora, el vehículo está encendido Sanja Pedro Juan Caballero, o sea que se estaba yendo hacia Pedro Juan, lo que da a entender, o estarían buscando un camino para salir. Así como usted manifestó, presumiblemente así sería, está con destino hacia la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Qué se sabe del incendio, aunque en este momento aún sigue incendiándose, de la causa de este incendio su comisaría? Y totalmente estamos desconociendo la situación del porqué. ¿Este podría ser un corto, algún fallo eléctrico en el vehículo? Se presume, ¿verdad? Se presumiría eso porque un vehículo del año 92 ya habrá tenido una falla y su propietario decidió abandonar. ¿Estos cigarrillos son de procedencia paraguaya o brasileño? Procedencia paraguaya. Procedencia paraguaya, todo indica que estaría ingresando recontrabando hacia el lado brasileño. Presumiblemente. Bueno, y se estaría realizando la investigación del porqué este siniestro y el abandono del vehículo. Así mismo como usted manifestó, se convocó ya personal de investigaciones, personal de criminalística y a la fiscal de turno. Bueno, ¿a qué hora más o menos esto se ha reportado, comisario? Y se reportó en la 0630 aproximadamente. ¿A 0630? Sí, señor. Bueno, ¿y continúa incendiando hasta el momento? Continúa, exactamente. ¿Alguna otra novedad por San Juan Puntal? ¿Cuántos kilómetros queda en San Juan Puntal el vehículo incendiado? Es aproximadamente 2 kilómetros. ¿A 2 kilómetros de San Juan Puntal? 2 kilómetros.